Deben de decir algo. Cuanto más grotesco, cuanto más escandaloso, cuanto más indignante, mejor, porque así, al menos, le restan espacio en los medios de comunicación a los adversarios. Desde que puse en marcha este canal, he ido probando con varios argumentos, varios títulos, varios elementos, pero parece ser que lo que más os gusta es el análisis del comportamiento humano de los políticos para dilucidar a través de algunos elementos, si dicen la verdad, si manipulan, cuándo manipulan, qué es lo que hacen, qué decisiones toman y cómo tratan de hacerlo. Y siendo fiel a esta intención, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es la maniobra del Partido Socialista Obrero Español con la que ayer trató de tapar el clamor que causó la gran manifestación en Cibeles contra la amnistía. Sí, porque trataron de hilar toda una serie de elementos con el fin de generar más ruido, más impacto mediático y ocupar así portadas y espacios en los medios de comunicación para que no lo ocupara precisamente la manifestación en contra de la amnistía. Pero, ¿qué es lo que hicieron y qué es lo que dijeron para que eso sucediera? Y sobre todo, ¿tuvo efecto en algunos medios de comunicación? Desde luego que lo tuvo. Y vamos a verlo todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, así es. La política está siguiendo ritmos frenéticos, cosa que hace 10 años no sucedía. La gran oportunidad de tener muchos medios de comunicación, incluso de recibir comentarios por parte de youtubers a diario prácticamente, hace que los políticos no puedan quedarse en casa y no tengan un día de descanso, ni siquiera los fines de semana. La política nacional se está convirtiendo en un frenesí de acciones y actividades para llamar la atención, copar portadas de medios de comunicación con el fin de que prácticamente no la ocupe el adversario. Tanto es así que, no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí, que me siento que tengo como una sensación de vacío cuando no hay una gran noticia. Nos están acostumbrando, escándalo tras escándalo, a estar permanentemente en alerta sobre lo que hacen y lo que dicen. Tanto es así que, no sé tú, pero yo a veces me siento como un yonki de la información, como que si nos surge algo que debe de ser un poquito más escandaloso de lo anterior, como que no me llama tanto la atención y busco compulsivamente noticia para ver qué es lo que hay que me pueda indignar. Es increíble como estamos entrando en la paradoja de que cada semana debe de haber un escándalo mayor que tape el otro. Y yo creo que en esto los gabinetes de comunicación de los partidos políticos tienen una gran responsabilidad y lo están buscando, lo están haciendo así. Estoy convencido de que ellos mismos se han dado cuenta de que, en la medida en la que encuentran cosas más graves, de mayor impacto, van a conseguir tapar las vergüenzas del otro. Esto se está convirtiendo prácticamente en una carrera a tratar de sacar las noticias de la manera más cruda y buscar los argumentos más indignantes con el fin de generar un mínimo impacto, que sea capaz de borrar el impacto que generó la noticia que creó el adversario unos días antes. Y así hemos pasado en los últimos seis meses del caso Rubiales, a la amnistía, al caso Coldo, nuevamente a la amnistía y ahora veremos qué es lo que va a pasar. Porque en algún momento la amnistía también acabará pasando, acabarán sucediendo y bueno, a ver qué es lo que se inventan. También es cierto que el caso Coldo da como para, caso Coldo, caso PSOE, llámalo como quieras, ¿no? Da como, da para mucho, ¿vale? Da para desplegar muchos argumentos, pero sí es cierto que llega un momento en que, no sé tú, pero en general, la gente se va acostumbrando a esa descarga emocional que le provoca esa indignación y para indignarse parece que necesita algo más, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que se inventan, pero vamos a analizar sobre todo qué es lo que se han inventado ayer. Porque ayer había una concentración, una gran manifestación en Madrid, en las Cibeles, para clamar contra la amnistía. Estaba siendo organizada por centenas de organizaciones, asociaciones civiles. Pero claro, considerando que esto iba a ocupar las portadas de todos los diarios, periódicos, radios, etcétera, el Partido Socialista tenía que inventarse algo, tenía que sacarse un conejo de la chistera, ¿no? Y lo que se inventaron, entiendo yo que esto era algo organizado desde antes, pero tal como lo llevaron a cabo, la forma que utilizaron para llevarlo a cabo desde el PSOE, se convirtió en un contraacto capaz de quitarle protagonismo a la manifestación de Madrid con el fin de que no generase tanto impacto a nivel nacional. ¿A qué acontecimiento me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un acontecimiento que se llama Derechos, Democracia, Libertad, 20 años de la primera victoria electoral del José Luis Rodríguez Zapatero. Eso es un acto que realizaron en Bilbao, que realizó el PSOE en Bilbao, para de alguna manera blanquear los ocho años de los dos gobiernos de Zapatero, que fueron completamente nefastos para España. Yo recuerdo que en aquel momento hubiese votado Zapatero, hubiese votado Zapatero, pero al cabo de los ocho años, desde luego, mis ideas cambiaron radicalmente tras ver cómo Zapatero fue degradando la sociedad española, la economía y la política en general. A esos dos gobiernos de Zapatero solo se le puede, desde mi punto de vista, atribuir tres grandes méritos. Sacar las tropas de Irak, porque era una guerra inútil, una guerra que se creó en base a una mentira, esa de las armas de destrucción masiva. Segundo, la ley anti-tabaco. No negarás que con la ley anti-tabaco conseguimos tener una sociedad bastante mejor, volver de los bares sin que te oliera toda la ropa, tener entornos más amigables, más confortables, incluso para las familias, para los niños. Poder estar en restaurantes y poder comer y no tener mesas al lado de gente que fumaba. Poder trabajar sin intoxicarse con el humo de trabajo de los compañeros, la verdad que ha sido un gran avance. Y la tercera, cambiar los límites de velocidad de 120 a 110 durante dos meses. Las autovías. Estoy bromeando. La tercera fue haber acabado con ETA, sí. Aunque luego la manera en la que lo hizo representó también una serie de... supuso una serie de contrapartidas, supuso una serie de efectos colaterales que la verdad que fueron nefastos. Por el contrario, todo lo demás fue un festival de infamias, desde cambiar los límites de velocidad durante dos meses de 120 a 110 para cambiar toda la cartelería, que yo creo que lo hizo para darle trabajo a alguna empresa, hacer algún acuerdo. El argumento fue que así se iba a gastar menos gasolina, menos gasoil, y entonces se iba a poder comprar el combustible en España de un precio más asequible. La verdad que yo no sé cómo se puede argumentar eso. El plan E, otro elemento nefasto que generó deudas y deudas públicas, por no hablar de la ley de violencia de género, que supuso el inicio de la discriminación del hombre frente a la mujer, de la finalización de la igualdad real, de la igualdad de trato ante la ley entre hombres y mujeres, supuso el final de la presunción de inocencia de los hombres ante situaciones de violencia. Y luego, mucho más cosas, como fue, por ejemplo, ocultar la crisis. Ocultar la crisis para ganar las segundas elecciones, que fue una infamia parecida a la infamia que el mismo José Luis Rodríguez Zapatero habla cuando se refiere al gobierno Aznar, cuando ocultó la autoría de los atentados del 11M. ¿Pero por qué te estoy contando todo esto? Porque, al final, lo que se quiso hacer con este acto es volver a servir a los españoles en una bandeja de plata a José Luis Rodríguez Zapatero como un grande de la política española, tratando de eliminar todos los elementos que contribuyeron a que fuera el responsable de que España cayera en una crisis económica de la que tardó levantarse prácticamente ocho años, y que ayer permitió decir esto a Zapatero. Lo vamos a escuchar. La historia de la infamia, que fue la teoría de la conspiración, de los conspiradores de la conspiración, de los infames de la infamia. No se espera que pidan perdón. No, no se lo vamos a pedir. Pero que sepan que sabemos lo que hicieron con la teoría de la conspiración y lo que provocaron de desafección, de intentar deslegitimar a un gobierno. Lo que han intentado con el gobierno siempre son los mismos, son poco originales. Bueno, y esto es lo que dijo ayer Zapatero, que resonó en todos los medios de comunicación y generó un impacto capaz de contrarrestar el impacto mediático de la manifestación en contra de la amnistía. También Pedro Sánchez puso de lo suyo, tratando de dar declaraciones lo más extravagantes posible, precisamente, con el fin de que llamasen suficientemente la atención. Porque el objetivo era ayer causar más ruido que la manifestación de Cibeles, básicamente. En la medida en la que dijeran algo que llamase tanto la atención como para ocultar o restar tiempo, minutaje de telediario a la manifestación de Madrid, hubiesen ganado la batalla mediática. Fíjate, de hecho, qué es lo que dijo Pedro Sánchez ayer para conseguir ese fin. Lo vamos a escuchar. Yo tengo todavía algo pendiente del Congreso del Partido Socialista. Un compromiso. Y es el de la abolición de la prostitución. Y quiero deciros... Y quiero deciros... Lo sabe Pachi, que dentro de poco el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición de ley para hacer la abolición una realidad en nuestro país. Bueno, pido disculpas por el vídeo, que no está bien acoplado el sonido con la imagen. Pero fíjate lo que dijo ayer Pedro Sánchez. Quiere abolir la prostitución en el medio, en el medio del escándalo por el caso Koldo Ábalos, donde la prostitución es uno de los elementos fundamental. Hemos visto esta semana los WhatsApp que se han revelado sobre cómo se pagaban a través de Bizum los servicios de prostitutas, etc. Hemos visto cómo la prostitución es uno de los elementos, de los ejes transversales de la corrupción en el PSOE. Pero claro, en el momento en el que Pedro Sánchez hace esas declaraciones que contrastan radicalmente con la evidencia y la realidad, genera un impacto mediático por lo absurdas, por lo surreales, por lo grotescas que son en contraste con la realidad, que claramente tú y yo hoy estamos hablando de esto y no estamos hablando precisamente de la manifestación de Madrid. Entonces aquí debemos de hacernos una pregunta. ¿Han conseguido Zapatero y Pedro Sánchez contrarrestar el impacto mediático de la manifestación de las Cibeles en contra de la amnistía a través de estos actos y a través de estas declaraciones? Bueno, en algunos medios sí que lo han conseguido. Y fíjate por qué te lo digo. Porque estaba leyendo aquí y fíjate cómo RTVE trata la manifestación de Cibeles. Como una concentración, ojo, una concentración en Madrid, clama contra la ley de amnistía. Como una concentración, como algo que ha ocurrido, ¿no? Pues algo anedóptico, ¿no? Algo que, de hecho, tuvieron, que esto de hace 10 horas, tuvieron que cambiar después en RTVE el titular. No han cambiado el primer titular con el que la publicaron, pero sí el titular del artículo, ante, claramente, el clamor y el ridículo, ¿no? De un titular tan infame, por así decirlo, ¿no? Y, de hecho, lo han cambiado en miles de personas respaldadas por PP y Vox. Claman en Madrid contra la ley de amnistía al grito Sánchez de misión. Han acudido 15.000 personas, según la delegación del gobierno, pero los organizadores elevan la cifra a 400.000. Está claro que ayer hubo todo esto, pero fíjate cómo unas declaraciones grotescas de Pedro Sánchez y otras indignantes por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, casi achacándole, fíjate cómo han sido capaces de contrarrestar el impacto mediático que hubiese tenido la manifestación de Madrid. De no haber tenido ese acto, de no haber presentado esas declaraciones, de no haber hecho nada ayer, todos los telediarios, todas las radios, todos los periódicos hubiesen destinado su espacio a la manifestación de Cibeles. Y esto nos dice mucho sobre cómo se trata de maniobrar la ventana de Overton y cómo los políticos están en una guerra, al desgaste, con el fin de estar presentes a diario con algún tipo de declaración. Y a veces no es tan importante lo que dicen, sino el hecho de que deben de decir algo. Cuanto más grotesco, cuanto más escandaloso, cuanto más indignante, mejor, porque así, al menos, le restan espacio en los medios de comunicación a los adversarios. Es una batalla mediática sin cuartel, en la que no debemos olvidarnos de una cosa. Hay un personaje, un personaje que participa en esta batalla, pero que lo tiene que hacer prácticamente aislado. Y me refiero al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ayer volvió a usar el Falcon para ir al acto del partido en Bilbao. ¿Y por qué? ¿Por qué Pedro Sánchez usa tanto el Falcon? Porque le gusta, porque es glamuroso, porque ahorra tiempo, pero sobre todo porque no puede viajar en otro medio, no puede mezclarse con la población, porque si no, sería noticia a diario por la cantidad de escraches que recibiría. Y como quieren evitar que esto se dé, quieren evitar que esta sucesión de escraches, allá donde pise, le persiga y, por tanto, ocupe páginas en medios de comunicación, no le queda otro remedio que utilizar el Falcon. Pero bueno, este es mi análisis. Me gustaría saber si tú te habías fijado en esta batalla mediática. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el PSOE está consiguiendo contrarrestar el impacto mediático que crea la indignación por todo lo que están haciendo? ¿Crees que la estrategia de decir cualquier cosa, hacer el ridículo incluso y tener declaraciones lo más grotescas posible les va a resultar útil para contrarrestar esta batalla mediática? Escríbemelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad, analizando el comportamiento de los políticos para comprender por qué hacen las cosas, utilizando la psicología, de hecho, para comprenderlo mejor. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.